El dolor de forma eficaz, Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza Klay Thompson está de vuelta y no tardó mucho en demostrar que debería volver a su mejor forma en muy poco tiempo Klay debutó el domingo con victoria ante Cleveland, fue su primer partido desde el juego 6 de las finales de la NBA del 2019 Un lapso de 941 días después de una rotura del aumento en la rodilla y una rotura del tendón de Aquiles Klay, que estuvo en la alineación titular, sumó 17 puntos, incluyendo una ráfaga de 7 puntos para iniciar el tercer cuarto En total, Klay sumó 18 tiros en 20 minutos de juego, dejando a un lado la timidez que quizás esperaba haber después de una ausencia tan larga Podría tomar solo unos pocos juegos antes de que Klay regrese ser el mismo jugador de antes Pero está claro que Klay está listo para jugar y no debería pasar mucho tiempo antes de que vuelva a estar en forma Si bien fue un juego importante para Klay, Golden State tiene objetivos más grandes a largo plazo que incluyen competir por un título La forma en que Klay juega ahora es importantísimo, pero no tan importante como la forma en que esté jugando en abril, mayo y por supuesto junio Golden State es uno de los mejores equipos de la liga con 30 victorias y 0-9 derrotas empatando con Phoenix en el primer lugar en la conferencia del oeste Con un Klay saludable en un roster profundo, Golden State es capaz de regresar a las finales por primera vez desde el 2019 Fue una noche especial Los jugadores de Golden State usaron la camiseta número 11 de Klay celebrando su regreso Así como también la ovación de pie por parte de los aficionados cuando Klay fue presentado como titular Hubo mucha especulación sobre la fecha del regreso de Klay, pero el 7 de ese All-Star comenzó a soltar pistas hace unos días atrás Y el sábado Kerr dijo a los periodistas que estén pendientes de sus teléfonos para una publicación en las redes sociales Thompson no era el único que esperaba con ansias su tan esperado regreso No tengo ninguna duda que cuando Klay regrese por primera vez nunca olvidaré ese juego Dijo Steve Kerr a los periodistas el sábado antes del retorno de Klay Dijo Kerr, se destacará como uno de los aspectos más destacados de toda mi existencia en el básquetbol Solo por quién es Klay y cuánto ha significado para nuestra franquicia, para esta comunidad y para mí personalmente y para sus compañeros de equipo Regresar de esas lesiones que sufrió Klay no es nada fácil Klay pasó por una rehabilitación agotadora para ponerse en esta posición Y por lo que logramos ver el domingo pasado, no es descabellado pensar que gracias a Klay Golden State se posicione para ganar su primer título en cuatro años Esto ha sido la crónica de hoy